Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, yo cuando vi esto dije, me están cargando Chino Agostini junto a Daniel Agostini, perfecta, el tema que grabó Chino Suárez con Ruxer, si no me equivoco, pero no le quiero pifiar Veamos, o sea, hace años que no escucho a Daniel Agostini Y tampoco sabía que el hijo cantaba Uno de los temas más, pero más populares era la ventanita Ya no aguanto de saberlo, tanto un tiempo sin verlo Es como una condena No, no, épico ese tema Mandémosle Pará, pará, porque esa es la hija también No puedo creer lo enorme que están Qué hermosa voz que tiene Claro, junto a Andrea Mark cantaron perfecta No, man, no Joder, mi reacción La tengo que ver No sé cómo reaccioné, chicos, pero O sea, es Daniel Agostini, ¿entienden? O sea Amamos a Daniel Agostini O amo, no sé quién más, pero No, no, me hace acordar esos tiempos Viejísimos Viejísimos Es que Daniel Agostini antes era uno de los más, pero más escuchados en todos lados No, no lo puedo creer Encima, estás igual, man Amo que él haga un video y los dos cantando padre e hijo, no, no, es increíble, chicos, esto es increíble es muy ético, que voces tan increíbles, el color de voces de los dos es espectacular no, no, no chicos, es que no, no puedo creer o sea, entre esta versión y la de, perdón, y la otra me quedo con esta, perdón, posta, perdón saben, ustedes que yo amo a Rusher, que me encanta, pero Agostini es Agostini, los Agostini son los Agostini no hay nadie más, solo vos, cuando me mirás, que el mundo que se para para continuar aparte que el chino tiene la misma, pero la misma mirada que Daniel, o sea estoy en shock, chabón, la nena, que, 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 está enorme, o sea, en qué momento han crecido yo no lo puedo creer y si no te vas, te esperaré, en el mismo lugar que te besé tu amor, ese hija no se encuentra te he buscado, por todo el mundo, dime dónde has estado es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en la nube me cuentas yo cuando te tuve, oh, 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 y no quiero que te vayas de mi lado nadie va a entender jamás, no hay nadie más solo vos, cuando me mirás, y en el mundo que se para de ti nada me separa nadie va a entender jamás, no hay nadie más solo vos, cuando me mirás, y en el mundo que se para para continuar sabes, no hace falta que lo diga, mami es importante en mi vida, y sabes eso junto a ti esa parte la agregaron ellos, ¿no? no estaban en el otro, si mal no recuerdo no, no, chicos, es que, a ver, ver a este rey no, es increíble, chicos, no me puedo creer todavía o sea, qué hermosas voces, gran colaboración me ha encantado el video la letra ya sabemos que es preciosa puede ser dedicada a cualquier persona nada, me encantó que haga que el chino también haya traído a su padre y a su hermana en este video, realmente es increíble chino, qué voz que tenés por favor, alto futuro, le espero no tengo más de nada que sí, chicos me ha encantado y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye chino, 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 chino ¡Gracias!